Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro frente a frente Extraña sensación Buscar adentro En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloraré mis miedos Miedo de sentirme solo Demiéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Ganas de tirarme miedo Por la ventana Y me pregunto ¿Qué hago aquí sin ti? Esto de mostrarme frente al mundo A cara limpia No sé si es justo Se dice que el amor Puede ser ciego La libertad sentirme preso Frente al espejo Lloraré mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Ganas de tirarme miedo Por la ventana Por la ventana Y me pregunto ¿Qué hago aquí sin ti? Y tú mi amigo ¿Qué pensarás si estás igual? Que yo Tanto miedo